Sintonizando con el mundo de los vivos desde Radio Miclán Desde Radio Miclán Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas En la línea del juego Estoy tan decepcionada y es que no te creo más Si ya me lo prometiste yo quiero la verdad Jumito, Jumito, Jumito de Copán Jumito, Jumito, yo quiero la verdad Y van pasando las horas y es que no puedo respirar Me cansas mucho, desvelo, pares que penando estás Jumito, Jumito, Jumito de Copán Jumito, Jumito, yo quiero la verdad Llevan tus palabras, palabras con alas Mensajes de viento que mueven montañas Llevan tus palabras, palabras con alas Tus pensamientos que mueven montañas Jumito, Jumito de Copán Jumito, Jumito de Copán Jumito de Copán Yo quiero la verdad La verdad está cerrada Y le daremos que encontrarla Soy la voz del que desapareció Soy la mujer que por su vida peleó Soy la estudiante que cambia la regla Soy la normalista que se manifiesta Soy chatina, soy mazateca Soy el testimonio de la naturaleza Digo la palabra que llora la tierra Palabras que me desencadenan Estoy tan decepcionada Y es que no te creo más Si ya me lo prometiste Yo quiero la verdad Un mito, un mito, un mito de copal Un mito, un mito, yo quiero la verdad Y van pasando las horas Y es que no puedo respirar Si me cansas mucho desvelo Parece que penando estás Un mito, un mito, un mito de copal Un mito, un mito, yo quiero la verdad Llevan tus palabras Palabras con alas Mensajes de viento Que mueven montañas Llevan tus palabras Palabras con alas Tus pensamientos Que mueven montañas Palabras con alas Palabras 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 Así ¿Qué pasa? ¡ responsible! ¡Suscríbete al canal!